En esta ocasión me corresponde hablarles acerca de los inventarios documentales y de la guía de archivo documental, que son elementos del proceso de descripción archivística. El artículo 13 de la Ley General de Archivos señala que todos los sujetos obligados deberán contar con instrumentos de control y consulta, conforme a sus atribuciones y funciones, además de que deben mantenerse actualizados y disponibles para los ciudadanos. Los tres instrumentos que hace referencia a la ley son el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y los inventarios documentales. Lo que respecta a los inventarios documentales, estos son instrumentos más representativos de un archivo, debido a que nos proporcionan información de las series, así como de las unidades documentales simples o compuestas. Además, estos instrumentos facilitan la localización y consulta de los documentos, así como de su control. Por ello, se utilizan en los archivos de trámite, concentración e histórico. Además, como les mencioné, son elementos o documentos importantes para hacer referencia a los procesos de baja y transferencia documental. Los inventarios a los que hace referencia la Ley General de Archivos son tres. El inventario general, el inventario de transferencia y el inventario de baja documental. Los elementos que les voy a sugerir para el inventario general son los siguientes. Nombre y logo de la dependencia. Nombre del área generadora. El nombre del fondo, el nombre de la sección y el nombre de la serie. El número consecutivo de expediente. El título del expediente. La descripción del expediente. La fecha de apertura y cierre del expediente. El valor documental. El tiempo de guarda en archivo de trámite y archivo de concentración, así como un campo de ubicación topográfica. Los elementos que señalé para el inventario general puedes emplearlos para diseñar tu inventario de transferencia y de baja documental. Para el inventario de transferencia puedes adicionar los siguientes campos. El número de transferencia, la fecha de transferencia, la ubicación topográfica en la que se localizarán los expedientes resguardados en el archivo de concentración. Y al pie de la página puedes colocar la firma del titular del archivo de trámite, la firma del titular del archivo de concentración, el resumen del número de cajas, el número de expedientes y el número de fojas que contiene el inventario de transferencia. Para el inventario de baja documental, nuevamente puedes utilizar los campos del inventario general, adicionando los siguientes campos. El número de cajas, el peso en kilos, el estado físico en el que se encuentran los expedientes, el número de fojas que conforman tu inventario y la firma del titular del archivo de trámite y del archivo de concentración. Lo que respecta a la guía de archivo documental, el artículo 14 de la ley general de archivos indica que todos los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición este instrumento. Del mismo modo, el artículo 70, fracción 45 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, señala que la guía debe actualizarse y publicarse anualmente en el portal de transparencia de cada sujeto obligado. La guía de archivo documental es el esquema que contiene la descripción general de la documentación contenida en los archivos de trámite, con base en el cuadro general de clasificación archivística. Por ello, los elementos mínimos que debe contener son los siguientes, la descripción general de las series que conforman los archivos de trámite, concentración e histórico, el nombre, cargo, domicilio del titular de cada uno de los archivos de trámite, así como el número de expedientes generados por serie documental y el periodo de esos expedientes, que sería el año en curso que se está reportando, y el soporte documental en el que se encuentran los expedientes. Deseo que esta información te sea de utilidad para aplicar en tus archivos y recuerda estar al pendiente de las siguientes cápsulas que Renayes ha preparado para ti y no olvides suscribirte al canal de YouTube y a las diferentes redes sociales de Renayes. ¡Suscríbete al canal!